Francisco también se ha referido al problema del desempleo. Dice que el sistema económico descarta a los jóvenes y ha puesto como ejemplo el paro juvenil en Italia y España. España son los seguros, el sur 50. En Andalucía, el sur de España, 60. El Papa no creo que haya puesto el dedo en ninguna llaga, ni mucho menos. Ha hecho una referencia explícita a una realidad que ocurre en España, que ocurre en Andalucía y que ocurre en otras regiones de Europa.